hola amigos canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre estamos mira que que fascia más bonita sin lupa que para que vamos a poner la luz si está aquí precioso muy ha quitado este módulo y este de aquí y a lo que vamos mirar estos son unos amarillitos a los blancos ahí están saliendo aquí de lo que está haciendo esa madre sólo aquí otro poquito más de ahí a ver con el color poquito a poco otro que está por ahí otro que está por ahí es una cría en fin un poquito poco ya terminó la cría familia se acabó y lo importante tú decides la nueva gama ya eso ya lo tenemos decidido obvio mayoría pero tú decides me gustan dos clases voy a portarlo por aquí un melánico en negro perlado que se sabe muy poco en este país de españa y muy 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 poco muy poco muy poca información negro para el lado pues por este lado también lo pondré el robo mosaico de todos modos pondré un post también en el instagram de la tienda el canario puntocom que también escoge ustedes cual queréis el negro perlado o el robo mosaico pero de todos modos con los votos que estén aquí la mayoría de aquí en el instagram que el instagram la tienda el canario la tienda el canario ya no sabéis cuál es que también los podéis coger coge ahí coge mejor gusto ustedes y vamos y para adelante y el que os guste más ustedes porque porque a mí me gusta estas dos clases en negro perlado no lo vea es que en vídeo creo que no lo tenéis por el ningún lado lo pende porque tengo ya los vídeos también son portadores de on y ya vamos a meter un poquito en melánico si queréis o no en el robo mosaico con un paro que es precioso con las máscaras con los truquitos y con las cosas yo siempre estoy aquí para enseñar y qué buenos paro qué buenas crías 30 días tendría para volver bueno cuando con un amarillo potente como para mirar que pluma y ahora lo trae que pluma en fin muy bueno pero bueno pues vamos señores lo que ustedes me digáis vamos a hacer a tirar para adelante y vamos a seguir ya sabéis muchas gracias por estar ahí cualquier cosa está la tienda el canario puntocom ya mismo ampliamos la tienda que yo lo veréis en próximos vídeos vale y los pedido que posiblemente haga el vídeo la semana que viene para enviarme y que de todos lados del mundo alemania donde queráis unos precios extraordinarios que he estado usando mucho pero al final ha conseguido vale gracias por estar ahí ya sabéis que abajo cuácuta si os gustaría otra opción ponérmelo por aquí que criada cualquier cosa ponérmelo vale pues muchas gracias y hasta otra de los canarios de youtube saludo hasta el próximo vídeo vale abajo está muchas muchas gracias hasta luego el paseo en fin